Hola amigos de Poblar TV, bueno en el día de hoy vamos a hablar de este libro El infierno de el autor Don Brown Este libro a pesar de ser tan extenso va a tratar de hacer unas ciudades principales es porque la idea no es hacer un resumen sino invitarlos a ustedes mismos a que se tomen el trabajo de leer esta obra entonces, este libro es muy parecido al código da Vinci y a ángeles y demonios o sea, es el mismo profesor Robert Landon que se ve involucrado en estas cuestiones de simbología pero esta vez va a ser en Italia donde la novela se va a desarrollar en distintas partes como lo son museos entonces, básicamente él se despierta en un lugar desconocido con una herida en su cabeza y no recuerda las últimas 36 horas en su chaqueta encuentra un objeto extraño y luego decide huir de aquel hospital porque ahí se arma un reventón, pues como dirían, se arma una balacera entonces él tiene que huir junto a una mujer que es muy hábil y esta mujer le ayuda a pasar los diferentes obstáculos que se le van presentando durante toda la novela del otro lado, se encuentra un científico hábil que este hombre tiene una concepción distinta de la vida este hombre quiere mejorar la raza humana pero haciendo un cambio demasiado erástico este hombre quiere implantar un virus o una peste en toda la humanidad para así reducir una gran parte de la humanidad y así mejorar sus condiciones de vida ya que él considera que la miseria de la humanidad radica en la sobrepoblación y que de una o cierta manera la iglesia ha sido la culpable recuerdan que en el primer libro que publicó Dan Brown que fue El Código Da Vinci el tema esencial eran las pinturas del señor Leonardo Da Vinci obviamente en este libro en este libro se ha reflejado gran parte de la obra La Divina Comedia ¿por qué? porque según el libro este científico del que hablo está obsesionado o era gran fanático de El Infierno de Dante que hace parte de La Divina Comedia El Infierno es un fragmento del poema La Divina Comedia y en donde este científico un hombre visionario cabe resaltar iba dejando a lo largo del camino del profesor Robert Landon y su acompañante ciertas pistas que le decían en donde estaba la peste o el virus que él había implantado en la humanidad cabe resaltar que este libro es muy entretenido además trae mucha historia de lo que fue parte de la vida del señor Dante y bueno pues no queda más que invitarlos a leerlo porque pues un resumen de este libro sería demasiado extenso en este canal ya tuvimos un resumen de este libro y por extenso pues las personas se aburrieron y pues no recibimos la acogida que esperábamos así que bueno si ustedes desean los comentarios de otro libro o de esto pues simplemente comenten espero que nos den like al video ya que esto nos serviría de mucho bueno eso fue